Ya tendría ordenadas por comisiones los resultados de cada agrupamiento. Yo los voy a unificar en una misma columna que se llame Parcel 1. Todo esto está claro que no lo tendrían que haber hecho, porque yo lo único que habría hecho es traer el agrupamiento 1, que sería en realidad el cuestionario que se hizo para todo el mundo, que correspondería a lo que es directamente el Parcel. En este caso, como tenía 2, yo tengo que hacer un paso extra para juntar ambas calificaciones. Entonces voy a traerlo, esto lo traigo a través de una función Sí. Y le voy a decir que si el valor este, o sea, el valor que encuentre en la celda del agrupamiento 1 es igual a un guión, me busque el valor de la columna del lado. O sea, si esto no tiene valor, quiere decir o que está ausente o que el valor está en el agrupamiento 2. Eso es lo que va a pensar la computadora. Entonces le digo que me busque acá. En caso de que no tenga valor aquí, bueno, ya después entenderíamos que el alumno o el participante no ha resuelto el cuestionario o ha estado, sí, bueno, ha estado ausente, digamos. Entonces, si el valor de la celda D2 es igual a un guión, que me busque el valor en el agrupamiento 2, y si no, que me traiga el valor directamente justamente de la celda. Quiere decir que si no tiene guión, va a tener un valor y por lo tanto me traiga el valor de la columna que corresponde al agrupamiento 1. Fíjense, aquí ya me detectó que había un valor, entonces me trae la nota y acá pasa lo mismo. Estos están vacíos en ambos casos, vacíos en ambos casos. Acá encuentra que hay un 833 y me los trae. Bueno, acá ya tendríamos organizados todos los datos en una misma columna parcial. En una misma columna parcial, eso ya los tendría agrupados. Por lo tanto, lo que quedaría es definir lo que son las condiciones. Si el alumno está promocionado, regular o si está reprobado o no asistió. Como yo ya prescindo de estas, puedo prescindir de estas dos columnas, ya que tengo todos los valores unificados en esta, lo que voy a hacer, tengan en cuenta que acá estoy haciendo referencia a una función o a una fórmula que se está basando en las columnas anteriores, por lo tanto, si yo eliminara las columnas, rompería los datos que estoy buscando en las columnas anteriores, con los cuales estoy comparando en las columnas anteriores. Por lo tanto, le voy a seleccionar toda la columna, la voy a copiar y la voy a pegar solo los valores. ¿Sí? De esta manera ya me aparecen los valores. Y no, digamos, si yo elimino los agrupamientos anteriores, ¿ven? Fíjense la diferencia. En este caso, como tengo valores ya estáticos, no dinámicos, digamos, se conservan, mientras que el que estaba haciendo referencia a las dos columnas anteriores, se rompió. Lo voy a eliminar y ya me quedo con la columna de parcel 1. Lo que voy a hacer ahora es calcular el estado. Esto también lo voy a hacer a través de una función sí. Esto le voy a poner... Ordes, para que quede un poco más... Bien. ¿Cómo calculo los estados? Son una función... Como tengo que meterle, o sea, darle a la computadora tanta... Como es tantas variables o tantas condiciones, no me salió la palabra, voy a usar una función sí conjunto. Sí punto conjunto. Ahí ya me la... Igual, sí, punto conjunto. Paréntesis. Y voy a ir poniendo las distintas situaciones que podría tener. Si el valor del resultado de la nota es mayor a 7, el alumno va a tener una condición de promoción. Si el alumno tiene... Bueno, acá voy a tener que agregar una i. O sea, le voy a tener que meter dos condiciones porque si es menor a 7 y si es mayor a 4. Entonces, con el i dentro de la función yo le puedo definir dos condiciones. Entonces, le digo que si el valor de acá es mayor a 4. Punta y coma. O el valor de acá es mayor a 4 o menor a 7. Este alumno va a tener una condición de alumno regular. Y tiene, si este es un valor mayor a 0 y o... Mayor a 0... ¿Y correspondería mayor o igual? Creo que te lo incluye en ART, ¿o no? No sé. Cuando hacer referencia, o sea, acá voy a decir, tendríamos que poner un mayor o igual. Podríamos probar, pero creo que te lo tomaría de la misma forma. Si acá es mayor o igual 7, el alumno tiene una promoción. Si está entre 4 o igual a 4, acá está de más. O es menor a 7, el alumno estará regular. Y si no, que me está quedando el no aprobado, si es menor a 4. O sea, si este valor es menor a 4. Y el ausente, Ale. Estaría reprobado. Y si este valor es igual a el guión, el alumno estaría ausente. A ver si da el resultado. Promoción. Bueno, acá hay un error. Bienvenidos al reniegue. Así definimos acá. Sería una bendición para los estudiantes. Si el valor de D2, vamos a ponerlo en principio. Es el guión. A ver si me lo tomo así. Es ausente. Bien. Ahí está. Es ausente. Punta y coma. Si el valor de D2 es mayor o igual a 7. El alumno estará promocionado. Si es mayor o igual a 4. Y si es mayor o igual a 4. Y el número 7 será promocionado. No, Ale, ahí no sería promocionado. Sería regular. Ahí sería regular. Por eso te había dado mal, me parece. Regular. Y, bueno, esto es un cálculo un poco complejo. Va a una función muy compleja. ¿Y qué quedaría si es menor? Insuficiente. A ver si lo ponemos directamente. Si no corresponde a ninguna de las anteriores. Insuficiente. Insuficiente. Bueno, ahí está. Promocionado, promocionado, ausente, promocionado. Ya me parece en todos los estados. Acá hay uno que no me está tomando. Que es el que estaría regular. Me parece que me faltaba cerrar un paréntesis. En el I. En la condición I. Acá. Sí, ahí. Ahí está, regular. Bueno. Ahí me quedó ya toda la función. Estuvo bueno que se hace complicado. Así ven el reniegue que no depende de... O sea que no estaba todo planificado. Ya tendríamos los estados. Y ahora vamos a usar lo que son las planillas dinámicas para generar un reporte de todas las comisiones rápidamente y que me permita conocer cuántos alumnos tengo en cada comisión, en cada uno de los estados. Yo acá voy a hacer lo mismo que les hice anteriormente con lo que era la nota para que esto ya me quede estático. Voy a crear, voy a copiarlo y le voy a pegar al costado. Y solo me ponga los... Y como hago ahora para unificar todo esto, que es la herramienta que más me interesaba mostrarles, que es la tabla dinámica. No sé si todos las conocen, pero creo que les puede llegar a ser de mucha utilidad, no solo en el cálculo de estas condiciones o en resumen de información en este caso, sino, bueno, para un montón de cosas en la vida cotidiana, profesional. La tabla dinámica me permite tener un resumen, ¿sí? De manera rápida, un resumen de una tabla muy grande. Si acá yo quisiera ver de qué tengo de cada comisión, tendría que ir filtrando, viendo cada uno. Imagínense que estos fueran 500 alumnos, la verdad que es bastante engorroso. ¿Cómo hago para crear una tabla dinámica? Selecciono toda la tabla o toda la... Sí, toda la tabla en la cual me quiero que me tome la información. Me voy a ir a insertar. Tabla dinámica. Aquí. Me dice a partir de la selección actual, aceptar. Y acá me permite, con los distintos campos que tengo en la tabla, identificar campos de columna, campos de fila y el campo de datos. Esto imagínense que el campo de columna está haciendo referencia aquí a lo que es A, B, C, D. Esos serían los campos que yo vería, el campo que yo posicione dentro del campo de columna. Serán los que visualice como encabezados de la tabla. Los que ponga como campos de fila serán los que vea como filas en la tabla. Y los datos internos van a ser los datos que me van a aparecer como resumidos en función, bueno, de lo que yo le defina. En este caso yo quiero que me muestre en las filas lo que son las comisiones. Bueno, que en este caso están definidos como grupos. Acá lo vamos a cambiar. Vamos a poner comisiones. Vamos a hacer de nuevo el paso, insertar tabla dinámica, aceptar. Y vamos a poner la fila en los campos, o sea, en el campo de fila lo que es la comisión, en lo que es el parcial, en lo que es el estado en el campo columna, para que me aparezcan cuántos promocionados y demás hay. Y también el estado en el campo datos. Es decir, me va a aparecer cada comisión y me van a aparecer los estados posibles, promocionado, libre, etcétera, regular, etcétera, etcétera. Acá en este caso me dice suma, yo quiero que me los cuente, por lo tanto voy a hacer doble clic y le voy a pedir que me haga un recuento de los... y le voy a dar clic y me muestro los elementos sin datos. Aceptar, o sea, me va a hacer un recuento, no quiero que me sume el valor de la celda, sino que me haga un recuento de cuántos registros hay con esa condición. Le doy clic en aceptar, fíjense que acá me aparecen ya resumidos todos los... Como es bueno, todos los registros, puedo también, tengo la posibilidad de filtrar por comisión, o sea, elegir solamente una comisión, en este caso no es importante porque los valores que tengo son pocos. Han habido en la comisión 1, tantos ausentes, tantos promocionados, tantos regulares, y bueno, y el total de alumnos o de participantes en cada uno de los grupos. Y también la totalidad de... Como es de cada uno de los estados, en el total del curso, ¿sí? Con todas las comisiones juntas. Bueno, esto era lo que quería llegar, aquí yo tendría la posibilidad también de asignar formatos condicionales para ver cuál es, o sea, que me haga como una mapa de calor porque me muestra en color rojo cuáles son los... Como es las comisiones que tuvo un mayor número de ausentes, vamos a ver si sale... Esto lo suelo hacer con... Ahí está. Entonces, me sale en rojo. Bueno, esto sería el revés, en realidad, la escala la tendría que definir en revés porque los que tienen mayor número de ausentes debería ser... Entonces, el mínimo que sea con un color verde, un amarillo del medio, y en rojo los máximos. Entonces, los que tuvieron un mayor número de ausentes, son las que me aparecen en rojo, y bueno, y en verde las que... Como es, las que menos ausentes tuvieron. En este caso, el formato condicional sería el que puse recién, es decir, que los... Los más de las comisiones, o sea, la comisión con mayor cantidad de promocionados me aparezca en color verde. El mínimo en rojo, esta está, entonces... Formato condicional, escala de colores, que el mínimo... Sí, está bien, en realidad. Ahí está. Entonces, la comisión 2 es la que menos promocionados tuvo, la comisión 3 es la que mayor promocionados tuvo, y así me permite ir diferenciando por comisión. Esto, obviamente, que en una primera instancia de evaluación de suficiencia 1, está bueno porque cuando encuentro valores muy extremos, acá en esta... Sin hacer un análisis estadístico pormenorizado, y uno no merece que me parezca ahora el análisis, me permite identificar cuáles son las comisiones que por ahí necesitan traccionar más para lograr una mayor participación, o bueno, por lo que fuera. Si hubieran descargado cualquier otro de los informes que les mostró Narda, podrían trabajar de la misma forma con una tabla dinámica para encontrar dentro de cada comisión cuáles son las comisiones en las que más trabajo están teniendo los alumnos, más participación están teniendo los alumnos, cuáles menos, cuáles necesitan mayor atención o menor atención. O, por lo menos, tener un paneo general y después hacer una identificación pormenorizada directamente en la lista de participantes esta. Si yo sé que es la comisión 2, bueno, ya puedo ir y filtrar, o bueno, hacer distintos tratamientos de datos. Bueno, hasta ahí voy a llegar. En realidad lo que me quería, me interesaba mostrarles era lo que era la tabla dinámica, me pareció realmente muy útil para hacer un resumen de datos rápido y poder visualizar cuando tengo mucha información de manera resumida en poco tiempo. Obviamente que los pasos, fui rápido, los pasos que necesiten, incluso la formulación de lo que es la función sí, conjunto, que era un poco larga, bueno, eso si buscan en Google, si alguien no la entiende, les va a mostrar ahí cuál es la lógica, me parece que puede ser interpretable, y si no, bueno, como siempre, nos consultan. Bueno, en realidad lo que queríamos llegar era a darle las herramientas para que ustedes, con el criterio que ya todos los docentes, con toda la experiencia que tienen, pueden llegar a tomar las decisiones con respecto a qué es lo que pasa con esta comisión, tengo que poner más práctica o comunicarme con los alumnos, mandándoles un mensaje o con alguna actividad que a lo mejor tengo que rever por qué no la están accediendo o si tienen alguna dificultad. Eso nos ayuda bastante con, nosotros nos referíamos con la toma de decisiones y la verdad que la clase que le dio Ale con todas las dinámicas estuvo genial, para los que manejamos este tipo de herramientas, es bastante elemental el uso, no todos, sabemos que no todos pueden manejarlas de esa manera, pero podemos, si necesitan algún apoyo, no tienen más que solicitarnos, se dejan plantillas hechas, y entonces en ese caso ustedes sobre esas plantillas pegan los alumnos nuevos que tengan, por ejemplo, y ya automáticamente les va a calcular, en este caso el estado de los alumnos, en qué estado están, si están promocionados, regulares, etc. Bueno, eso era solo un ejemplo, lo que les hemos dado es solo un ejemplo de lo que podemos hacer en estas aulas virtuales, utilizando también otras herramientas. Gracias. 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 Gracias.